Podemos gracias al Señor, podemos gracias por su amor, que bueno es, que bueno es. Podemos gracias al Señor, podemos gracias por su amor, que bueno es, que bueno es. Alegrados, alegrados, alegrados somos dignos del Señor. Alegrados, 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 alegrados somos dignos del Señor. Alegrados, alegrados, alegrados somos dignos del Señor. Alegrados, 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 alegrados somos dignos del Señor. Podemos gracias al Señor, podemos gracias por su amor, que bueno es, que bueno es el Señor.